Ya en la parte final de nuestro programa y con esta recomendación que yo les voy a hacer, yo les aseguro que se les va a hacer agua a la boca con BBQ 58, porque el mejor y verdadero sabor de la carne asada a la leña llegó a Miami. BBQ 58 Restaurante es un restaurante de carnes asadas a la leña, donde el sabor no solo depende de la excelente calidad de nuestros cortes, sino también de la forma de cocinarlas, ya que los humos de la leña que usamos para asarlas influyen notoriamente en ese delicioso sabor final. Nuestros ahumadores están especialmente diseñados para que todos los cortes de las carnes se cocinen, según el gusto de todos nuestros clientes. Ustedes, yo los invito a que vengan a vivir esta experiencia gastronómica única en carne asada, a la leña, a sales artesanales, creadas por nosotros mismos, estamos disfrutando al mismo tiempo de una hermosa vista al lago desde nuestra terraza y por supuesto cumpliendo con todas las medidas sanitarias requeridas por la ciudad, además que hemos puesto a la disposición de todos nuestros clientes de la terraza al aire libre y el 50% de las mesas dentro de nuestro restaurante, donde podrá disfrutar de nuestros cortes de carnes y de nuestro variado menú. Si lo desea también puede disfrutar de nuestros platos en la comodidad de su hogar, se lo debe llamarnos al 305-890-4692 para ordenar su pedido y recogerlo, o también pueden pedir sus órdenes por Uber Eats. Recuerden, BBQ 58, Our Grill, Our Rules. Ahora sí, mi querido Andy, estamos listos para analizar los últimos videos de la mañana. Próximo material. ¿Liberan en relación con el hecho de no poder dar mayores declaraciones? Se los digo a ustedes, quisiera decir muchas cosas, pero lamentablemente... Andy. Bueno, la verdad es que es primera vez que voy a hacer en el programa un análisis hablando de la oreja. Fíjense que la toma fue lateral y nos dio gran información de los vasos dilatadores y los puntos de color que puede tener la oreja. Fíjense que... La oreja habla, Andy. La oreja habla y tiene gran nivel de vasos dilatadores que nos dan información porque ahí nosotros tenemos coloración del nervio vago, que viene a ser la parte central de nuestra oreja, y también tenemos el nervio trigémino, que es la parte superior de nuestra oreja. Y normalmente cuando esos dos puntos de las orejas se ponen rojas o se ponen de un color muy intenso, la persona está bajo un gran nivel de rabia y miedo. Mientras, y por eso es que ustedes ven el video, la parte de abajo, que viene a ser el plexo cervical superficial, ese plexo particularmente se pone de color cuando tiene alegría la persona. Aún cuando él está siendo liberado, aún cuando debería haber una señal de alegría y de felicidad absoluta, su neoratoria por línea de oreja nos da una señal de miedo, de pánico y de muchísima rabia e indignación por lo que está ocurriendo porque obviamente va siendo con un lineamiento que le da el régimen y no por la real democracia y libertad que ellos merecen. Próximo material. Mi esposa, mi familia va a estar más cerca de mí, yo voy a estar más cerca de ellos, y sin duda que en esta noche de una llena, la libertad siempre viene recibida, digan lo que digan. Andy. Bueno, en este caso Roberto nos da una señal clara de que ya salí, estoy afuera y estoy con la disposición de hacer los pasos a seguir los movimientos que tenga que hacer, pero fíjense que son muy limitadas las palabras, por eso creo que ahora este próximo material que sé que me vas a colocar va a ser muy interesante para todos poder darse cuenta de la dualidad de mensaje y la dualidad del lenguaje corporal. Es entendible que en el momento que estás saliendo tienes que decir cosas muy particulares y precisas, me imagino que estás lleno de miedo, de tantas emociones en ese momento. Así es, pero aún así, como te digo, si tú ves los dos videos que van a ver, se van a dar cuenta que el lenguaje corporal es totalmente distinto ya afuera y él antes de poder salir ya libre o libre, para decirlo de alguna manera, a su hogar. Próximo material. Soy Roberto Marrero, me informan en el ICOID donde me encontraba reclido que estoy siendo liberado en este momento. En el ICOID recibí acceso a la alimentación con mi familia, tuve comunicación vía telefónica con bastante regularidad y no fui torturado físicamente ni golpeado físicamente. ¡Guau, no! ¡Qué diferencia el lenguaje, la voz, todo! Es impactante ver cómo tu lenguaje corporal puede cambiar de manera drástica en pocos minutos o en pocas horas y si nos damos cuenta, ahí él estaba siendo obligado, manejado, controlado. ¿Cuáles señales podemos ver? Fíjense que cuando él dice soy Roberto Marrero, él trata de agarrar fuerza con su cuerpo y eso habla de una gran solidez, una gran capacidad de ir hacia adelante y obviamente por eso el régimen termina encarcelándolo, pero él mantiene una gran presión en el dedo del pulgar, casi que se le pone morado, Kerley, del nivel de tensión que tenía él de saber si esto iba a ocurrir o no. Por eso es que es tan importante ver los colores que ocurren en la piel, en la sangre, en la gesticulación para poder tener información clara y precisa. Y si nos damos cuenta, hay algo bien interesante, es que él dice no fui torturado físicamente ni golpeado físicamente. Ambas frases las dice con mucha línea de que no te voy a creer. Yo particularmente como analista en la oratoria no le creo lo que está diciendo porque lo dice con diferentes puntos de quiebre en las frases, lo que ya nos corrobora de que sí hubo maltrato psicológico, porque eso ya está muy claro al hacer esa frase, pero que de alguna manera también tuvo maltrato físico y fue golpeado, pero él obviamente por la amenaza del régimen no lo dice. De hecho, su esposa, cuando conversábamos con ella tan solo hace algunos minutos, nos aclaró que tal vez la tortura no fue física, pero psicológicamente obvio que ha sido tortura para él y para toda su familia, inclusive para su hijo. Próximo material ya para finalizar. Hoy apelo a los poderes presidenciales que tengo. Así de sencillo. Soy un guerrero, ustedes lo saben, soy un guerrero. No soy un débil, no soy un cobarde, no soy un traidor. y como guerrero doy mis batallas a nombre de un pueblo. Andy. Kerli, yo de verdad no puedo creer que Nicolás Maduro diga poderes presidenciales como si fueran poderes de dictador. Hasta donde yo sé, el poder de un presidente es dar la señal de la democracia y de la libertad y de la opción de un país de crecimiento. Él utiliza esa frase y en su lenguaje corporal, además, hace que acurrala y coloca puño. O sea, ya eso ha sido analizado anteriormente, acorralar a Venezuela y encerrarla. Son dos líneas claras y cómo puedes utilizar la palabra poderes presidenciales cuando sabemos que la presidencia es para el pueblo, para un país, no para intereses personales o deseos de un... Wow, es que me cuesta decir la palabra porque tú sabes que yo trato de ser lo más ecuánime posible, pero de una persona que lleva la línea del régimen en nuestro país. Además, ¿qué se ve? Cómo molesto y creo que hace mucho énfasis en la palabra traición. Creo que esto es lo que está imperando en el entorno de Nicolás. Vamos a estar claros, Kerli, y eso me encanta que ya tú estés tan abierta con los análisis, está todo morado porque él sabe que lo van a traicionar. O sea, Nicolás Maduro sabe que él tiene alrededor de él un movimiento con la intención de sacarlo, de traicionarlo, de alguna manera poder sacarlo y no es solamente gente de la oposición, Kerli, y él lo sabe. Gracias, mi querido Andy. De esta manera despedimos el programa hasta mañana, jueves de Brujitos Consentidos. Este programa fue presentado por Easy Car. Entras caminando y sales manejando. Nutri Snack. Enjoy sweets without sugar. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Beirut Ad Doral, la auténtica comida libanesa. Aguacate Express. Envíe más y pague menos. Barbecue 58. Our Grill, Our Rule. Stay up. Stay up. Bye. Gracias por ver el video.